Bien, ahora te hablaré de un tema interesante que se trata del contrato de comodato. Es un instrumento privado que nos es muy útil para algunas operaciones propias de la característica del negocio y otras tantas para poder inmiscuir activos o bienes en las actividades propias que nos son ajenos. Así que no te despegues, que en un momento comienza tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nuevo me encuentro tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Como te lo anticipaba en la introducción, hoy vamos a hablar de un contrato privado, porque te denomino de alguna manera, que es el contrato de comodato. Muy usado, incluso fue muy burlesco cuando habla de comodante y comodatario en algunos videos cortos en las redes sociales por la manera de pronunciarlo, por lo que haya sido, pero bueno, me causó un poco de risa de decir, bueno, sigo sin aprender a hablar. Pero bueno, primeramente vamos a identificar qué es el contrato de comodato. El contrato de comodato es aquel donde una persona denominada comodante otorga por tener la disposición, obviamente la propiedad, el uso o aprovechamiento de un bien a favor de un tercero de manera temporal. Y este tercero se le denomina comodatario. Es un contrato a título gratuito donde se le otorga ese aprovechamiento al comodatario. Tiene la característica también económica de que existe la transmisión temporal de un bien. Pero bueno, de acuerdo al artículo 2501, en estricto sentido, si no se plasma por escrito que el comodante también concede el fruto o los frutos de ese bien a favor del comodatario, quiere decir que estos no son a favor de él. Y si hace uso y lucra, tendrá que regresarle o entregarle lo que estos hayan producido. Por ello es muy importante porque si no, estaremos hablando plenamente de un usufructo más que un contrato de comodato. Por ello, el artículo 2501 del Código Civil Federal establece esa pequeña limitante. Ahora, el comodato, de acuerdo al artículo 2497 de nuestro Código Civil Federal, también establece esa característica que puede ser simplemente verbal o escrito. Sin embargo, como está la autoridad desde diciembre de 2019, donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concede un derecho dentro de los procedimientos de fiscalización a no reconocer por la falta o carencia de la fecha cierta de su realización, si no se tiene un elemento, como puede ser la muerte de alguno de los actuantes, una autoridad que en ejercicio de sus funciones reconozca el acto, o bien la intervención de la fe pública. Y por ahí se han ido gestando nuevos criterios procesales al respecto para tratar de sustituir esta deficiencia que, bueno, se le cubrió definitivamente en favor de la autoridad. Hay que tener presente que una vez que yo, como datario, recibo un bien para aprovechar de él, pues bueno, una de las obligaciones que tengo es sufragar los gastos de mantenimiento de ese bien, pero mantenerlo en óptimas condiciones. Esto me habilita dos elementos. Uno, desde el punto de vista de las normas de información financiera, para poder decir que estoy ante un postulado básico cuando hablo de los gastos que sufrague para este bien. ¿Por qué? Porque esos gastos están vinculados con obtención de ingresos. Porque este bien, supongamos, es un vehículo que lo estoy empleando para mi despacho. Entonces, no es de mi propiedad, supongamos, es de mi esposa, ella es la acomodante, me otorga el uso de ese vehículo por este contrato. Entonces, yo los gastos los pago a nombre personal y el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos o con ventas, que es lo más propio, eso da la lógica contable de cumplir con esto. Y por otro lado, de la misma manera, también se presenta el cumplimiento de la fracción primera del artículo 27 de la Ley de Imposición de la Renta, sobre lo que se conoce como la indispensabilidad del gasto, es decir, que son gastos o costos que sin estos no se pueden obtener ingresos acumulables. Si estoy ante esto, estoy completo con este primer requisito que es fundamental para cualquier reducción para efectos de impuestos sobre la renta. Y bueno, pues en cadenita también pasará a la Ley de IVA y por ende también podrá ser acreditable ese IVA. Entonces, ténganlo presente. Hay dos aspectos personales que yo recomiendo. Tratamos de seguros que se conocen muy puntuales. Cuiden que el beneficiario sea el propietario. El gasto ustedes lo efectúan de que exista un seguro para protegerlo ante cualquier contingencia. Segundo, el gasto será deducible para ustedes. Ahora, viene un tema también importante. De acuerdo al artículo 2512, como quiero señalar el código, también es recomendable siempre establecer un plazo, es decir, la temporalidad del contrato de comodato. Si no, de acuerdo a este artículo 2512, el comodante, bajo un caso de urgencia, puede darlo por terminado. Igualmente, el 2515, ante la muerte del comodante, obviamente se extingue, no del comodatario, perdón, del comodatario. Si fallece el comodante, sus sucesores o legítimos herederos, en su caso, continuarán respetando esta voluntad y si lo piensan, darlo por terminado, pues seguir de acuerdo a lo pactado o bien, pues iniciar un juicio para poder solicitar la terminación, en su caso, la rescisión. Ahora, otro tema muy importante que debemos de considerar es que, hablaba en un inicio, que este vehículo particular nos permite poder conceder el uso o goce, pero en el momento que mi esposa, suponiendo, tiene actividades profesionales y tiene ese vehículo y se lo está deduciendo, en el momento que me lo concede a través del contrato de comodato, en ese momento, ella deja de utilizarlo para obtener ingresos y por ende, y por lógica financiera fiscal, ya deja de cumplir con estos requisitos de asociación o de estricta indispensabilidad, respectivamente, y por ende, ya no va a poderlo deducir. Y por ende, tampoco yo puedo deducirlo, porque también iría en contra del criterio no vinculativo, es decir, las prácticas indebidas, como ustedes conocían con la anterioridad, la 28 diagonal ISR diagonal CNV, donde tampoco yo como comodatario podría deducirme ese vehículo. Insisto, pero sí los gastos. Pero ahora, también no hay que tomarlo como una regla determinante, es una regla general, porque hay casos particulares, por ejemplo, las refresqueras o las empresas que venden en las estaciones de servicios de carga de combustible, que ponen sus estanterías para mostrar sus productos, para ponerlos a disposición de los clientes o de los despachadores para que los ofrezcan. Aunque yo creé un contrato de acomodato para entregárselo a estos puntos de contacto con los clientes, aún ya esté este contrato donde el aprovechamiento lo está teniendo la estación de servicio o la tiendita, si hablamos de refrescos, hablando de un refrigerador, estos dos bienes siguen produciendo o participando en la generación de mis ingresos acumulables o de mis ventas. Por ende, siguen siendo parte de mi patrimonio. Puedo seguirlos deduciendo como inversiones de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley de Imposión de la Renta, tomando en consideración siempre el artículo 38 de esta ley. Y, pues, por ende, no tendría ninguna trascendencia. Entonces, estos son los aspectos que debes de cuidar y tener presente. Seguiré con esta serie de videos, de aproximadamente 10 minutos, explicarte la generalidad de algún contrato y su repercusión en el mundo del derecho fiscal y de los impuestos. Bien, pues con esto me despido por esta ocasión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque si no, lo sabes muy bien, vamos a ir por ti. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.